El balonmano Nava Ángel Siménez Puente Genil, correspondiente a la jornada 22 de Liga Sobal, ha quedado finalmente suspendido por positivos COVID en el conjunto pontanés, tal y como ha comunicado en su página web. Tras dos semanas de parón por la disputa de la Copa del Rey, ambos clubes deberán buscar una nueva fecha para recuperar este duelo. De tal forma, si la evolución de los positivos es buena, el conjunto de Paco Busto volverá a competir el próximo 8 de abril en el Miguel Salas, frente a la Netasuna. Actualmente, el equipo cordobés está igualado a puntos con el Sinfín, que ocupa la penúltima plaza que obligaría al descenso a plata. La quinta participación del Ángel Siménez Puente Genil en la Copa del Rey ha dejado en forma de premio el MVP del derbi andaluz ante la Antequera, al portero Álvaro Deita y a Javi García como mejor pivote de los cuartos de final del torneo y Mític en el 7 ideal de la competición como mejor lateral derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!